Hola, somos Sol y Marcelo y es para nosotros un gusto, un placer compartir con ustedes esta serenata en línea, organizada por la Unida Virtual. Y esto va muy especialmente para la comunidad educativa. Le vamos a cantar unas canciones para ponerle un poquito de ritmo a este día. Así nos ponemos a bailar ahí entonces desde casa, dice. ¿Quién dice que no duele? Las huellas en la arena. Y tu bella al mar se la llevó. Pero esa luna sigue ahí y esa luna en mi condena. Y despacio en la mañana, al gritos por la noche, y las voces vivas del recuerdo que se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez, tú nunca escuchas mi canción, lo sé. Y yo sé que tal vez, te siga usando así, guardándote en mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna. Mientras siga escuchando tu voz, entre las horas, entre las plumas. Mientras tenga que cambiar la radio de esta zona. Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Corazón, mi vida ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación. Con ternura, mi cielo, mi bendición, locura. Te veo en cada rincón. Y dame un poquitito de todo tu amor, un calorcito. Fuego de tu piel, lo necesito. Y mi será, será, no escapará. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte. De que seas mía y simplemente te quiero amar, besar. Mirar, 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 mirar. Corazón, mi vida ven a bailar. Dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación. Ternura, mi cielo, mi bendición, locura. Te veo en cada rincón. Procura seducirme muy despacio. Y no deparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya, como la del mar. Y yo te juro que me hundo para siempre en tu rodaje. Quizás convenga que te aleje, quizás. Y me domina la tentación. De imaginar que estoy tan cerca de ti. Tan cerca sin poder resistir. Ay, procura conquistarme más. Y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Y no sabes lo que te perderás. Es un dilema de que tú y yo podemos escapar. Procura conquistarme más. Y me recuerda el olor de tu piel. Y una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. Y el color del final de una noche. Me preguntan dónde fui a parar, dónde estás. Y un olor a tabaco y chanel. Y una mezcla de miel y café me preguntan por ella. Y me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Y me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. Dice... No se va, no se olvida. Y no se va, no se olvida. Y no se va, no se olvida. Nada, nada. No se va, no se olvida. Y no se va, no se olvida Y no se va, no se olvida Nada, nada